Bueno, el Partido Socialista lo que está es generando es una oportunidad única para los de los privilegios. Desde luego es una oportunidad única para los soberanistas. Para ellos sí que es una oportunidad única, pero para los demás, los que estamos al final de la cola, si esto se consagra, va a ser una oportunidad única de injusticia y de seguir empeorando nuestra situación. Si el Partido Socialista se refiere a esa oportunidad única, desde luego, es absolutamente única porque es la más injusta que yo he visto jamás. Por lo tanto, esto de lo del cupo y esto de lo del concierto y esto de negociar en los cuartos oscuros de los privilegios, esto se tiene que acabar porque es que estamos hablando de financiar la sanidad de todos los españoles. Y los que la tenemos peor financiada que ninguno, que es la comunidad valenciana, creo que ya tenemos derecho a exigir cierta igualdad. Porque esto ya se está pasando de castaño oscuro. Estamos hablando de la sanidad, no de hacer fuegos artificiales en lo alto de un castillo. ¿Entonces no espera que se vaya a abrir el debate sobre la reforma del sistema? Yo es que todo lo que he visto con respecto a lo que tuviera que ver con la desigualdad entre territorios, la desigualdad entre la ley, la desigualdad con la justicia, ha venido ocurriendo permanentemente. Por lo tanto, el Partido Socialista lo que está generando es una oportunidad única para que continúe el agravio y también ha perdido una oportunidad única para que la comunidad valenciana, incluidos los socialistas valencianos, pasmese, estén a favor de un fondo que nos equipare a los demás. Ni siquiera un fondo transitorio para equipararnos a los demás y poder empezar a jugar desde el empate. Ni siquiera eso. Creo que el Partido Socialista está faltando muy gravemente a la igualdad de los servicios públicos y sanitarios de todos los españoles, pero muy especialmente con respecto a los valencianos. Gracias. 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 Gracias.